¡Hola a todos gente! Aquí viene a todos estos. Aquí hay unos nuevos vídeos más. Y como veis, seguimos en la... ¿Cómo se llama esto? ¿Warchale? La aventura. La aventura. Es eso. Trials of the King Hercules. Sí. Y eso. Voy a jugar game porque mira lo que me ha tocado. Me ha tocado un puto item épico. Un Kronos Pendal. O sea, esto está retísimo. Vale. El crítico no me lo voy a pillar. El rebote sí. Estoy pensando que me llame porque no todos los ítems van a activarme. Por lo de Attack Speed. Fíjate cosas de Attack Speed. Yo me pillo los que tengo. Yo me pillo todos los que tengo. Menos uno que es mágico. El crítico no es menos. Ya como corro, tío. A ti también. Sí. ¿No tiene nada mejor? No. En ese caso eso está bien. El crítico no es más activa, ¿no? Cuando quieras. Madre mía, tío. Pero ese Materasu está OP, tíos. Materasu está fuerte. Mira esto, mira esto. La verdad es que Materasu es potente. Tiene un daño fijo. Yo digo el Tier 3. El Tier 2 es el mismo. No, pero el Tier 3 es igual. Meto 19 igual, ¿no? ¿Entiendes? No sé si tiene daño... Sí, tiene daño base algo. Porcentual. Pero como caen estas cosas ahora, no. Me cago en la puta. Yo estoy metiendo críticos de 300. No, yo meto bastante más daño que antes también. O sea, esto el boss no lo vamos a mear, chavales. Con lo de Materasu esto... Ah, que lleva Gelsic, tío, hombre. ¿El Gelsic te queda? ¿Es rojo épico? Cuando meto 5 básicos... No, es raro. Yo no tengo éticos aún, tío. Soy pobre. Pero esta voy a comprar una, porque si me dicen un ROTE me da 1500 y me llegará la pasta para un épico. Dejamos un cofre, ¿eh? Si vamos por atrás. Eh, porque vamos a poder. Yo quiero el cofre, no me jodas. Es que yo siempre hago esto. Hago primero el... Hostia, ahora sí te ha sido... Ah, no, es Perilla, coño. Me ha ido calentito el Perilla. Hostia, lo que tira a mi dos, tío. Es que yo hago... Yo hago solo el de Cristán, pero a ver venido... Eso hace 10, eso está bien. ¿El qué? Ah, no, estos son los paradioses, tío, de la pasiva de la Gelsic, porque vaya puta mierda. Joder, ¿cómo corres, no? Perdón, Perilla. No, pero no, es que iba a seguir el de Stab, a ver, y ya está ahí el de Stab porque corte. ¡Ah, qué guachua, guachua! Es útil el de la Gelsic, entonces, ¿no? Si se lo acepta a dioses. Sí, mucho. Oye, es mi mejor item, respect, eh. A las stats bases también. Sí. Tristemente lo mejor que tenga, yo digo, es que... ¡Cuarto, cuarto, cuarto, cuarto! ¡Cuarto, cuarto! ¡Cuarto, cuarto, cuarto! ¡Cuarto, cuarto, cuarto! ¡Cuarto, cuarto, cuarto, cuarto! Estamos yendo asaguísimo, tío. O sea... Que además ahora somos súper rápido, entonces, de la Gelsic y de la Materasu, tío. Estoy... No lo pego es que estás roto, tío. El manado se me acaba. Mira qué crítico meto, tío. Es que encima tengo un chance de crítico tremendo. Pero no nos matamos a este tiempo. Antes de que se abran, tío, directamente. Estamos re venidos. Aquí estás tirando ultis de Cupido, y esto cae solo. ¡Nooo! ¿Qué par nada? Nooo, en trombo, en trombo. Estaría más OP todavía, tío. O sea, para la gente que no sabe ni apuntar ya, ¿sabes? Que me este. como ha limpiao materazo ostia no no es que estoy haciendo bastante mas daño que antes pero bastante mas tambien porque tienen mas items y cosas tambien pero bueno la aura y la pasiva que tienen la aura y la pasiva esta rotisimo osea da muchisimo pero si dejan la de daño mejor me tengo que ir curando tambien te voy a cambiar me voy a curar no sale ningun item en los cofres eso es una mierda bueno da oro esos items al final no la has dado a los azules que lo mismo estas pillando que el otro lo ha muleado ahi ya ya lo ha alejado ya para el otro lado madre mia vamos muy rapido pero medio calentito no pasa nada hombre esto esta controlado yo meto unos criticazos tío el boss va a durar menos 1 directamente artemis es la clave con critico cuando tenga mas build de critico este bicho si pero no te molado que el cupillo pero bueno no hace falta no con lo que metemos si la voy a matar a su cofre a ver perilla estamos aqui no te lo lleves tan lejos todos porque el problema esta que luego tenemos que ir a por los cofres igualmente osea de nada sirve ir rapido si luego vamos de nuevo hay otro cofres atrás si si vayas me ha pegado donde esta el otro allí? si mas o menos yo sabia que esta por aqui madre mia esto va a matar chavales si 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 para donde hay que ir ahora? para que doy yo para nada tío ah si a ver ni el puto cofre ya pero luego podria venir para can medio como vosotros si no no es el bucón que habla igual lo has oido? si habla bucón vale vale jugabamos bucón para el tío yo si si dile que no coño para que quiera que esta loco o algo caete ah esta loco la verdad es que esto cuando seas vaya super chetao tío sabes? es como que cuanto mas avanzan mas avanzas mas rapido avanzas luego hay mas dungeons no que hacer osea por eso si esta bien que podemos avanzar si ya no estas 20 años haciendo el mismo paseo jaja ya ya jaja 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 jajaja yo el tronzo al dos tío que no me deja ponérmelo si esto no queda al dos no me sale para comprarlo osea para equiparlo pues no se esta mierda a mi no me sale para ponerlo tío no sale no se porque bueno cuando queráis avanzamos creo que cuando tienes ya full equip es como que no te sale el item nuevo o a lo mejor no puedes equipártelo con ese bicho que es ehhh no se como se llama es como un baston de ese que me da vida ups me he equivocado me da vida y maná y daño físico pues no se es un poco raro es el... tiene uno de marmillo como se llama tío que te da que te da pues no me he quedado con ella no te escuchaba no vos me da como se llama esto maná vida y... 10 de daño dale caña David yo le doy caña vaya que le doy caña me me voy a caer esto ahora bueno vale también pero tengo un dash jajaja vale pero tampoco hace falta que abuses la verdad es que si acercarlo aquí al warmest este la verdad es que si acercarlo aquí al warmest este esta cayendo rápido pero tienes que curar un poquito al... si lo que si no me voy a que caiga el cerdo tira el cerdo para que tanquee el cerdo vale? tira el cerdo para que tanquee pero no no me voy a caer no me voy a caer ahí viene ahí viene la carga en breve ahí viene ahí viene vale le doy a saco al bicho cuidao con las cargas va por alguien de vosotros no se quien ya esta hecho el bicho hay un montón de coñones no se no me sale por que no me sale puta mierda tio me han dado pos items me han dado otra cosa que no me he quedado con que era si osea rubi un rubi no no yo si tu crees que era un rubi si tienes arriba tienes que tener dos tengo uno ah no un diamante y un rubi tengo yo tengo tres diamantes yo tengo dos rubis y un diamante yo tengo dos rubis y un diamante que canjeas con eso? yo que se cosas o cosas de skins o algo no no tengo ni idea yo quiero mi assi tio quiero el assi me han dado el tier 2 del del fucking edward eso se lo pueden hacer los melees ya si pues yo tengo ya pasta suficiente como para comprarme un epico asi que yo tambien yo tambien pero no tengo gemas ah no porque tengo que completar la cuesta aquella claro la del cuesta del cerdo no la he completado por eso antes no la hemos pasado y se me han ido a completar la cuesta yo tengo por completar cierto que aqui caen nooo mi pesadilla va por culo la pesadilla tio igualmente hay que haber esperado que te vayan a fotos no? si es igual ha sido mas facil asi es que tambien se notan los items si 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 yo creo que si si eso al final es mas oro y mas items para el proximo oro cinco mil ehh gente cinco mil tienes que no lo dije en los otros videos pero he estado osea despues de hacer la maraton he estado sin subir videos no porque me haya dado la gana sino porque mi internet esta dando problemas otra vez osea para que me siga por twitter ya ya se lo sabra pero eso no voy a darme los mismos problemas de hecho ya lo viste en el video de Anu en la maraton y a partir de la maraton pues se va a ir mejor tal y bueno pues me ha vuelto otra vez a Inés no se vamos por aqui un bono toma mierda no me he movido iba recto eh ya va a tomar el wachi en medio y me he intentado darle por el lado ya 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 una copa de wachi se queda sin plan eh excusa pues excusa pues pues no es para mede tanto porque de momento vamos a hacer una regeneracion que flipas tío toma hay dañas dentro eh no no tengo problema eh tengo problema pero no tanto como otras veces una obra de daño tío ya voy me acabo de cambiar que me tengo que curar no nos pasemos por los macropuls esto tío nos parte en la cara eh pues si hazte un segundo no tengo nada y ahora AAAAAA lo loco jajaja en quien poco hay un montón de manada deеров ayer hay que gastarlo hay que gastarlo ¿Por qué te desrebote, tío? ¿Por qué quito más con este bichos? ¿Ao qué? ¡Ahora es 19! WTF? No sé. ¡Ahora ve! No sé. ¡Ahora ve! Ah, que mal, pues era una de daño desde aquí. Bueno, pero ahora me acabo de cambiar. Puede ser. Igual también es por mi pasiva, que estoy aplicando la pasiva de... No sé. Estoy sin mana, eh. Te veo que necesito que os haga algo porque me ha hecho. Gracias. ¡Eh, eh, cabrones! ¡Ayuda! Son muy duras, eh, las dañas. La verdad es que pasé tan pequeñaja, tío, son tanquísimas, tío. Me ha ido calentito, el tonto. Me ha cambiado de oro, tal vez. Aquí vamos a morir, creo, de esta forma. Hostia. Bueno, si no hago yo el tonto... Meterme en la oscuridad una hora. Bueno, si tiras un deck de esos tiras al pozo, no pasa nada. ¡Eh, arañitas! ¡Pelead conmigo! Soy un tipo duro. He ganado contra el miedo a las arañas. Ya no me dan miedo las arañas. ¡Miedo, miedo! ¡Era mentira, era mentira! Tío, esto es un slow asqueroso. Ya, da igual, David, no parte muerte, no parte muerte. Pero si no, con el slow te comen. No sé, realmente la maté por fotos, ¿no? Yo aquí tanqueo un poquillo y ya está. Ya, pero lo vamos haciendo. De lo que me curáis y tal... Hostia, vienen bastante. ¿Tiene una ulti aquí o qué? No, no. Ultio. Sí, sí, sí. Que tenga cooldown. O sea, poco. ¿Qué pasa? Mira, Warchi, cómo se ha ido. No, no, ¿sabes? Yo cuando tiré la ulti... Cuidado, echadlo atrás, David, David. Está bien, está bien. Es que la ulti, Warchi. Sí, para el cerdo que no tenga nada. ¿Tiene cofres por aquí también, Warchi? Cuidado que ahora vienen, eh. Prepara skills. Perillo, perillo, perillo. No cambiate ahora, eh. Tanqueo un poco, tanqueo un poco. Es manada. Ok. Sí, no creas que esto no es tan fácil como parece, eh. No, para nada. ¡Cofre, cofre, cofre! ¡Coge un manada! ¡Panada de mierda! ¡Durísimo esta mierda, eh! Pues sí. Cuidado, cuidado. Verilla, avanza, avanza para acá. ¡Corre, que le comen! ¡Socorro, Lobus! Si me debes hacerme las cuentas. ¡Hostias! Ya hemos ido el K. Puede ser, pero... No querían morir, ¿sabes? No tenemos nada, ¿no? No, yo estoy muerto, eh. Yo voy a morir aquí. Verilla, curame. Un poquito. No toma nada, no toma nada. No toma nada, no toma nada. Me metió en low, me metió en low. Estoy muerto. Así. Esto es muy difícil, tío. Posible, tío. No tenemos ítem para pasar esto, tío. Ahora, la próxima sí. Con el Asi yo puedo tanquear mucho más. ¡Noooo! No creo que quedara mucho por eso para salir de ahí ya, eh. No, no creo tampoco. Estábamos al final, yo creo. Hemos muerto un poco más lejos, por lo menos. No hay mucho más, eh. No hay mucho más. Bueno, pero ya tenemos ítem guays, ¿no? Yo iba a hacer un épico. Me llevo bastante lejos, eh. Voy a comprar un épico, a ver qué me sale. Yo voy a comprar una mierda, no todos los gemas, eh. Pringao. Me van a obligar a meter gemas. Ah, mira, eh, ¿cómo se llama? ¿Ves? El, el de Steam Mail mandado a mí. Escúchame. Se llama... Si... El Si... El Si... El Si... Si de la... Yo pensé cómo se llamaba tan mierda este ítem, tío. Es una basura, el ítem. Mandado un ítem con buen speed y tiene que al power también. Mandado el Pitágoras, chaval. ¿Quieres saber que van con el épico? ¡Tatatán! Ostia, el... El Itchable para mágicos mandado a mí. Pues nada. Oye, completa. Hemos completado una de esto, tío. Que no me han dado cuenta. Si, una entera. Ya podemos desbloquear otra cosa de Bankish Elite Monsters. Que no sé qué es eso. No sé. No sé, pero yo acepto. No sé. ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado, tío? Ah, más dinero. Joder. Bueno, gente. Espero que os haya gustado. La verdad es que ha estado bastante bien. Hemos llegado bastante lejos. Por lo menos hemos matado al león. Y... Y nada, eso. Espero que os haya gustado. Más para adelante traeré cosas nuevas. Si me sale otro épico, pues grabaré otra vez. Aunque no hayamos dejado mucho. Porque ya habéis visto cómo ha salido el que os lo pendan. Y digo, coño. Es que he estado roto el que os lo pendan. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dale like. Comentad. Si no estáis listos, suscribiros. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós. 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 Adiós.